En los últimos trabajos realizados en conjunto con la región centroamericana, Costa Rica ha alertado sobre dos avionetas con tripulantes que no han registrado una ruta oficial. Una de ellas que se decomisó en México con un cargamento de drogas y la segunda con la que se cuenta un video para comparación que se habría estrellado en Tecales 1 con dos víctimas mortales. Se le da el seguimiento hasta que la misma sale del país, se hacen las coordinaciones con toda la región otra vez, siendo que esta misma es ya localizada el 7, el mismo 7 a las 12 de la noche o los primeros minutos del 8, donde en el sector de Tecales 1, en Xuchitepeque, en Guatemala, se estrella la misma, al llegar la policía ayer en horas de la mañana localiza dos cuerpos de aparentemente dos ciudadanos mexicanos de apellidos Ramírez Aguirre y León Pinto y luego de hacer la contabilización, levantamiento de cuerpos y demás, contabilizan 125 kilos de cocaína. La presencia de los efectivos en Costa Rica generó que los mexicanos solamente descendieran alrededor de 7 minutos en suelo nacional tiempo que al parecer no habría sido suficiente para cargar toda la droga y el combustible. Esto habría generado el accidente. Las autoridades guatemaltecas llegan hasta las horas del día, ya con la luz y logran determinar que se trata de un Cessna 206 de los mismos colores o muy similares y les aclaro, de momento es una observación visual que hacemos todos nosotros donde dice, esta avioneta del video con las rayas de colores gris claro y gris más oscuro es un 206 igual a la que estamos viendo en el video. Entonces presumimos que se trata de la misma y empezamos a coordinar con las autoridades guatemaltecas. Desde el año anterior el centro de monitoreo de la región trabaja las 24 horas e incluye representación de Colombia, Panamá, Centroamérica, México y Estados Unidos para detener los cargamentos que en su mayoría provienen de Colombia. Gracias por ver el video.